Este domingo 9 de junio, en el reality de la Casa de los Famosos Colombia, una producción del canal RCN y Beats, se vivieron varios acontecimientos en donde los participantes tuvieron la oportunidad de la compañía de sus familiares. Además, el participante del Team Papilla Pantera se convirtió en el nuevo eliminado con un porcentaje del 5.64. Su salida dejó un gran vacío entre sus compañeros, quienes se asombraron al saber que Pantera abandonó la casa de los famosos Colombia durante la gala de eliminación. El primero en volver a la casa fue Julián Trujillo, con un porcentaje de 57.31. La segunda fue Karen Sevillano, con un porcentaje de 26.22. Seguido de Alfredo, con un 10.83. Y quien fue eliminado, el último en ingresar a la casa, fue Pantera. Por su parte, Pantera tuvo una emotiva despodida con Alfredo, quien le agradeció por todo lo que vivieron desde el inicio del reality. Además, Pantera aprovechó para decirles a todos sus seguidores que se sintió orgulloso de llegar al top 6 de la Casa de los Famosos Colombia, en donde construyó múltiples vivencias y construyó importantes lazos con varios de sus compañeros, en especial con el Team Papilla. A raíz de la salida de Pantera de la Casa de los Famosos, miles de internautas generaron múltiples opiniones a través de diferentes plataformas digitales, en donde le agradecieron por todas las capacidades que demostró a lo largo de la competencia. Comentarios como Pantera, gracias por tu gran desempeño durante la Casa de los Famosos Colombia, te amo Pantera, perdón por tan poco, eres increíble, Mingueo y la Costa, estamos orgullosos de ti, sabemos el corazón y la gran persona que eres, gracias por todo lo que nos demostraste, son algunos de los comentarios.